bienvenido al curso en línea masivo y abierto sobre finanzas de la biodiversidad mi nombre es marie y en este breve vídeo le guiaré a través de nuestra sala de curso y le mostraré cómo completar las actividades semanales cuando ingreses a la sala de curso se va a encontrar en esta página aquí podrá encontrar distintos recursos que pueden ser de gran utilidad para usted si necesita cualquier tipo de asistencia técnica podrá contactar al coordinador del curso aquí podrá aprender de los expertos de este curso con seleccionando el botón con la siguiente opción conozca a los expertos podrá consultar las preguntas frecuentes aquí en este espacio podrás encontrar las informaciones sobre los requisitos para completar el curso deberá completar seis lecciones seis exámenes semanales con una puntuación mínima de 60% o más la prueba final y la encuesta del curso es importante destacar que la ventana del programa del curso aquí proporciona un resumen claro y conciso de todos los componentes del curso le dirige a todas las páginas que deberás revisar sin duda de las necesidades de algunas tareas consulte el programa del curso una vez que complete estos requisitos será capaz de descargar el certificado de cumplimiento del curso directamente de la sala del curso el botón descargar su certificado aparecerá en esta página una vez que todas las pestañas están marcadas con una marca de verificación verde es importante destacar que también organizamos seminarios semanales en español todos los miércoles excepto las semanas 3 a las 4 de la tarde hora estándar del este el seminario web de la semana 3 tendrá lugar el martes 30 de abril compruebe su zona horaria para evitar confusiones y guarde las fechas en su calendario también compartiremos recordatorios semanales cada lunes a lo largo del curso los webinars son opcionales aunque altamente recomendables incluyen presentaciones y discusiones con expertos de renombre mundial para este curso hemos hecho que sea aún más fácil unirse a las sesiones webinar no se requiere ningún registro previo para encontrar el webinar simplemente ingrese a la sala del curso y seleccione en enlace debajo de la semana correspondiente para unirse a la sesión en vivo ahora analicemos el material que encontrará durante cada semana del curso seleccionaré la semana 1 para mostrarle las típicas actividades semanales el contenido será publicado cada domingo para la semana que viene las pestañas de la semana 1 a las 6 contiene seis elementos la lección el seminario web las tareas asignadas las soluciones financieras el foro de discusión las lecturas y recursos adicionales los cuestionarios de cada semana están disponibles en unas pestañas separadas quiz la semana 7 la última semana del curso seguirá un formato ligeramente diferente en lugar de la selección semanal las tareas asignadas y las soluciones financieras presentará la prueba final y una breve encuesta que son los requisitos finales del curso ahora cómo funcionan todos los componentes del curso las lecciones proporcionan una imagen completa del tema que se discute cada semana las lecciones son obligatorias por lo tanto cuando haya terminado de revisarlas haga clic en la opción marcar como completado para que tengamos un registro de la finalización de su lección las tareas asignadas le brindan la oportunidad de aplicar los conceptos introducidos en las lecciones cada semana puede elegir entre las opciones de asignación de tareas basadas en la habilidades que desea desarrollar estas tareas no se califican pero proporcionan un mecanismo para el compromiso con otros estudiantes y facilitadores las soluciones financieras para la biodiversidad son formas de utilizar uno o más mecanismos o instrumentos financieros en un contexto particular dirigido a resultados que mejoran la gestión sostenible de la biodiversidad el curso contará con una variedad de soluciones financieras que le permitirán profundizar en el tema semanal el foro de discusión ofrece una oportunidad dinámica para que conozca a otros participantes del curso y discutir y reflexionar sobre el contenido de la cena de la semana los recursos adicionales le permiten explorar más a fondo los temas presentados en cada lección puede mantener estos valiosos recursos y leerlos después de que se complete el curso o seguir las lecturas durante cada semana una vez que haya completado los requisitos del curso podrá descargar el certificado directamente desde la sala del curso y eso es simple verdad un último punto antes de concluir este vídeo a lo largo del curso lo alentamos a participar activamente en el foro de discusión el objetivo final de este curso es construir una comunidad de práctica en torno al tema de finanzas de la biodiversidad learning for nature ofrece la oportunidad para interactuar fácilmente entre sí enviar mensajes a los miembros de la comunidad de learning for nature y tener una discusión animada esperamos que aproveche este entorno interactivo de learning for nature y esperamos con interés todas las conversaciones con usted una vez más estamos muy contentos de darle la bienvenida al curso mientras tanto siga a learning for nature en twitter y facebook para participar en la conversación sobre el curso no duden ponerse en contacto con nosotros en info arroba learning for nature punto org si tiene alguna pregunta esperamos su participación